¡Suscríbete! Necesitamos un lugar donde escondernos Pues ese lugar no me aparece ¿Aún? Supongo que lo que tenga techo y no esté todo roto ¡Ah! Por aquí parece ¡Uy! Va a ser aquí ¡Aquí le pase por allí! ¡La tengo! Ahí está ¡Vamos! ¡Aquí le pase! ¡Mierda! ¡Maldito frío! ¿Qué hacemos aquí? ¡Es un maldito pueblo de pescadores! El informante nos embaucó Eso pasó Mejor movámonos Antes de que tengan que sacarnos congelados Tres días Caminando sobre el hielo Comiendo nieve ¡Para nada! ¡Mierda! Si encuentro al idiota que nos envió aquí ¡Ey! Estoy harto de escucharlos quejarse Si es todo lo que tienen para decir ¡Cierren la boca! ¡Chicos! ¡Me congelo! ¿Qué tal si primero hacemos fuego Y después discutimos? Tiene razón Acamparemos aquí hasta que la tormenta pare Contactaría a la central para instrucciones ¿Para qué quieres C4? ¡Es demasiado fuego! Todo está húmedo Déjame probar No importa El C4 Funciona Aún esté mojado Está todo empapado ¿Sabían que Para detonar el C4 Se necesita una descarga eléctrica De cierto amperaje y voltaje Para que funcione? Porque lo puedes empapar en gasolina Hace al menos 40 No estoy planeando hacer turismo Puedes empaparla en gasolina Y prenderle fuego Y aún así no explota Vamos a las casas de enfrente Hay mucha madera Porque siempre volteas hacia atrás Diablos Diablos, 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 diablos ¡Qué frío! Jodete Y no escondieron los esquís No me digas que saliste a A hacer del baño Yo me hubiera aguantado Menos 40 Yo me aguanto Al diablo Me hace que no está muy lejos Será mejor que vayan a formarles Están aquí Los vi ¿Dónde? En la calle principal Un convoy de coches blindados Pasaron justo a mi lado ¿Te vieron? No No, no, no creo A rodar A rodar Sigámoslos Creo que soy la única que se va sin mochila No ocuparé mi mochila Para algo Bingo Aiden, voy a ver qué hay adentro Estúpido Estúpido Tienen buenas máquinas Tienen buenas máquinas Pero son estúpidos De todas formas Menos mal que no nos fuimos más Soldados Para el otro lado Para el oeste Hacia Rusia Porque carajo Un submarino ¿Submarino? O sea que la fuza está Deben tener una base allí Y transportan provisiones En los submarinos ¿Cuántos soldados? Yo veo tres Dile a Aiden Que los elimine Aiden Desastre de ellos ¿Cómo voy a matar a A los del submarino? A ver si ya se fueron Ahí están los tres Que decía que veías Y ni siquiera Lo había visto yo ¡Tingse! Vamos a abrir Y ahora Suicídate por favor Tal vez lo necesitemos Para entrar Carajo ¿Te duele cuando estás Vinculada con alguien más? ¿Qué hacemos ahora? Dame un segundo ¿Sí? Piloteé un submarino así En el simulador De la CIA Tal vez podemos usarlo Sí, claro Usemos el submarino No notarán nada Estoy buscando un plan No una manera De suicidarme ¿Qué haces exactamente? Busco una solución Al problema Buena idea Pero no los engañará Sí, bueno Tal vez no Pero esa maldita fosa No se va a cerrar Por sí misma ¿O sí? Bien Tal vez funcione A la distancia ¿Y luego? Tomamos el submarino Hasta la base Luego seguimos desde allí Voy con ella Por eso hubiéramos Dejado al rey en vivo Cuando regresemos Probablemente tendremos Que irnos con prisa ¿Qué? Es una orden, Nick Los explosivos Está bien que el C4 Sea poderoso Pero no creo que Entonces falta un poco más O bueno La maquinaria del otro Explotó muy fácil ¿No? Bien, botones Yay ¿Te das cuenta De que quizás No volveremos? Sí Sí, lo supe Desde el principio ¡Aaah! 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 ¡Empecemos! Sigue bajando La base no está lejos Estaría genial Que pudiera pilotarlo ¡Aah! ¡Sí puedo! ¡Genial! Me gustan los submarinos Y todas las cochinadas acuáticas Bueno, sobre todo Las que van por debajo Del agua El agua La base no está La base no estáw De la base no está